La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días no tenía con que hablar la dino español y cuando me fui a veces años a buscan sfaradín y quería más entender la dino y hablar y quería escribir no solo hablar me interesa mucho a la dino que me llenó a hablar de la dino casa y yo no no me dije porque thoughts cuando mi pare intereses no están ahora me hizo muy escoario eso yo decidí que el primer ahora a hablar y querrón amadas la razón de viva yo de ello de aromar de viva yo No hablé ninguna vez latino, solo sentí como tal vi chica, y los parientes míos cuando querían que no sabíamos nosotros nada de los secretos, hablaban latino, yo solo me ríe. Así ellos entendían que yo estoy entendiendo. Vengo de Macedonia, no hablo latino, hablo español. ¿Y cómo es mi historia? No tengo herencia de separadí, no tengo nada, pero tengo muy familiares amigos que son judíos. Y una vez cuando escucharon que yo estoy aprendiendo español, me dijeron como, ¿y de latino qué sabes? Y digo, ¿y latino? ¿y qué es latino? No hablamos en casa, mi madre y mi padre, solo cuando no querían que nos entendamos cuando están hablando. Antes dos años, al final, el pedroía los dos. Y cuando nos vemos en casa, antes que se besaron, se me ocurre en casa. Antes de ser un abuelo, el español, el otro, el padre, el profesor, 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 el profesor. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Mucho? ¿Skerinia? 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 ¿Al al aligua? Yo mi comparación conrandaco, desde el profesor, del abuelo en el profesor, tierno, es el respeto, son hermanos Bye mismo, si te hablas tienen calles abuelo o maestro yumber, ellos te hablas de debería menos alegrado Así que sus madres ve los primeros Pero cuando se llegaron a poco, no sabios, siempre 두� fueran por en la lengua y yo le dije que era un poco poco cuando era niño y no me lo reciciste a leer el idioma y yo le dije que hoy estoy muy cansado y cuando me escucho un lugar en el edino y así me lo reconozco y 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 me reconozco Estuvo hablando todos como estás hablando de fluente y los biervos, es en China, salieron en China y me estoy hablando. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.